Agosto del año 2011 tiene 8,8 puntos menos con respecto a este año, al año anterior. Esto es importante, si uno ve, bueno, que es casi la mitad, ¿no?, la reducción. El INPS es de variación anualizada, es decir, se mide de agosto a agosto. Cuando uno se aproxima a diciembre, ambas coinciden, ¿no? La acumulada con la anualizada. Son esos parámetros, está la mensual, la acumulada y ahora vamos a ver la anualizada. Veníamos de una inflación anualizada de 27.6 cuando empieza el ejercicio fiscal del año 2012. Pasamos a 26, pasamos a 25, luego a 23, 22, 21, ahí no estamos acercando la meta presupuestaria. Se rompió la barrera del 20, pasamos a 19.4 y en este momento la anualizada está en 18.1% al medio de agosto. Este 1,1 de variación intermensual para el medio de agosto es menor que el 2.2 que teníamos en el año 2011. También es menor que el 1.6 del año 2010 y de 2009 también, que era 2.2. Y es igual al año 2007 y es ligeramente superior en 0.1 de lo que fue en el año 2005. Es decir, que si cuando uno compara los números de agosto con el resto de esta serie histórica, vemos que es un número que se puede decir que está por debajo de la media de los últimos años, de la serie histórica que está aquí presentada. Gracias. 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 Gracias.